Ya uno está harto de... la verdad que nosotros somos quizás uno de los países que tenemos peores funcionarios. Nosotros hemos hablado y el país entero que viaja ha hablado de cómo se le desprecia, se le maltrata, se le irrespeta en la línea aérea JetBlue, que es la línea que transporta la mayor cantidad de pasajeros desde la República Dominicana a Estados Unidos y viceversa. Y no ha habido un funcionario competente, uno solo, del área de aeronáutica civil, o verdad, que tenga que ver con eso, con las reguladoras que haya dicho nada, nada, porque son gente que creen que le dieron un puesto para que... para nada. O quizás para congraciarse con los suplidores de determinados servicios, porque lo que se ha dicho y lo que ha pasado aquí en el Dominicano con JetBlue era ya para que se hiciera algo. Ayer a las 3 de la tarde había un vuelo que estaba programado para salir a Puerto Rico, un vuelo de JetBlue. Cuatro horas después de las 3, a las 7 de la noche, estaban ahí como el primer guandulo. Conocí a una, conozco a una de las personas que volaban ahí y me dijo que llegó pasada la una de la madrugada. Ese vuelo que iba para Puerto Rico, que toma media hora, máximo 45 minutos, desde Santo Domingo a Puerto Rico. Es decir, que para que llegara a la una y pico, tuvo que salir a las 12 de la noche. Imagínense ustedes, cuando uno llega al aeropuerto, para salir a las 3, tiene que llegar como máximo a la una de la tarde. Como máximo, imagínense desde la una de la tarde, esperando ahí hasta las 12 de la noche para poder abordar. Uno pasa de todo. Y lo peor es que ellos ni siquiera tienen la gentileza de decirle a la gente con algún nivel de respeto, miren, nos está pasando tal cosa, esa manada de ratas. O sea, a JetBlue, de nosotros, los dominicanos, lo único que le importa es el dinero. Y yo creo que si uno pagara en efectivo, ellos fumigaran el dinero, porque piensan que nosotros somos basura podrida. Vamos a ver un video de un grupo de personas que se quillaron, como se dice aquí, en el aeropuerto. Bueno, y grabaron ese video y lo subieron. Sí, muchísimas gracias. Nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, donde nos encontramos un grupo de estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde nos encontramos varados aquí, junto a un grupo de profesores también, en donde nosotros teníamos que llegar a un congreso, que debemos llegar a un congreso estudiantil en el país de Puerto Rico. Y tenemos más de cuatro horas, desde las tres de la tarde, que estamos aquí, varados en el aeropuerto internacional de las Américas, y necesitamos que la línea aérea JetBlue nos dé respuesta, porque debemos llegar sí o sí hoy. ¡Tenemos que llegar! ¡Tenemos que llegar! ¡Tenemos que llegar! Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es tener gente en el gobierno que vean eso todos los días y que entiendan que no están obligados a nada, a nada. Aquí hay mucho miedo cuando algún servicio lo ofrece una empresa de los Estados Unidos y cosas de eso. No se puede. Estados Unidos no tiene ninguna contemplación en suspender cualquier servicio de dominicana o lo que sea si no se cumple estrictamente lo que ellos establecen. Y eso es correcto. Ellos tienen derecho. Nosotros sabemos que aquí hay una relación como de dependencia. Pero una cosa es que eso sea una realidad y otra cosa es que nosotros tengamos unos funcionarios ahí que entiendan que no deben ni siquiera darle una explicación, darle la cara a su gente, al pueblo dominicano. Eso es lo que está pasando con JetBlue y no es de ahora. JetBlue en estos días emitió un comunicado diciendo que pedía disculpas al pueblo dominicano que valoraba mucho este mercado y todo eso. Pero eso es un discurso barato, un discurso de burla. Porque cuando usted dice algo como lo que ellos dijeron en su comunicado y hace lo que están haciendo, usted sabe que a usted no lo aprecian, que a usted se burlan, que a usted no lo respetan. Y obviamente ellos saben que no van a tener ningún tipo de llamado de atención del gobierno porque parece que las autoridades que tienen que ver con eso, no sé, serán peones de JetBlue. Vamos a una pausa y seguimos que tenemos mucho más. ¡Gracias!